Inversiones forzosas. Esto es un despropósito que quiere impulsar el Gobierno Nacional y quiero explicarle a los colombianos por qué esto es tan delicado. ¿Para qué funcionan los bancos? Los bancos en una sociedad funcionan para recibir ahorros y depósitos de las personas, de todos los ciudadanos, que ellos los mantienen seguros y para mantenerlos seguros los tienen que prestar. Los prestan para proyectos, los pueden invertir también en proyectos específicos, pero siempre buscando la mayor seguridad posible y obviamente cuando lo prestan con mayores niveles de riesgo se cobran unas tasas de interés y también unos costos que reflejen no solamente sus operaciones, su funcionamiento, sino también los riesgos que están tomando. Es decir, los bancos tienen la responsabilidad de proteger el ahorro de sus depositantes y también ayudar a financiar proyectos que tengan los niveles de riesgo adecuados, pero que también impacten favorablemente en los países. Por eso, cuando las personas invierten en CDT o tienen sus cuentas de ahorros o tienen también fondos de inversión especial, se sienten seguros porque saben que los criterios que se están empleando son criterios serios y sobre todo técnicos. Ahora lo que quiere el gobierno es obligar a los bancos a hacer inversiones en los temas en los cuales el gobierno quiere que se inviertan los recursos sin que tengamos claro, número uno, ni cuáles son los riesgos, ni cuáles son los beneficios y sobre todo llevar a la fuerza a que los bancos prácticamente constreñidos tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito. Eso que es una especie también de corralito, al igual que pasó con la reforma pensional, donde quieren llevarse la mayoría de las personas a que entren a colpensiones, coger los recursos y volverlos un cajero automático del gobierno. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del expropiese porque quieren echarle mano al ahorro a los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede porque no tiene los recursos y porque se tiene que someter a la regla fiscal. Así que el mensaje es muy sencillo. Todos tenemos que buscar que el Congreso de la República y también el sistema de cortes en Colombia tumbe ese despropósito que es el proyecto de ley de inversiones forzosas.